Hoy se despertó el sol con más melancolía La ciudad parece haber perdido su baile ¿Cómo haces falta tú en esta vida mía? Encendiendo sueños y apagando esta rutina Que se añida en mi alma y avanza siempre más Derritiendo el tiempo y fabricando soledad ¿Cómo haces falta tú para cambiar mi suerte? Ojalá estas líneas logren explicarte que Me faltas tú siempre, tú en cada instante Me faltas tú siempre, tú entre mis brazos En esta carta quisiera entregarte Mi último intento por verte a mi lado Me faltas tú siempre, tú noche a noche Me faltas tú siempre, tú para todo Esta es la última carta a tu nombre No insistiré si esta vez no respondes Mis amigos dicen que me quieres todavía Que cuando platicas hablas tan solo de mí Si es así por qué seguir sufriendo por sufrir Déjame volver de nuevo a tu corazón Me faltas tú siempre, tú en cada instante Me faltas tú siempre, tú entre mis brazos En esta carta quisiera entregarte Mi último intento por verte a mi lado Me faltas tú siempre, tú noche a noche Me faltas tú siempre, tú para todo Esta es la última carta a tu nombre No insistiré si esta vez no respondes Me faltas tú siempre, tú entre mis brazos Me faltas tú siempre, tú entre mis brazos ¡Gracias!